Una canción, un poco de satisfacción, arriba el sol, arriba la vida, una canción, solo de la satisfacción. Sigue el sol, arriba la vida, y la canción, todo de la satisfacción, arriba el sol, aquí la vida, una canción, solo de satisfacción. Dame un poco más Un poco de satisfacción Dame un poco más Un poco de satisfacción Dame un poco más